¿Qué es el FIFA 16? Más natural podría decir, incluso se ven las pintas, o sea las pintas, por ejemplo una bicicleta ya no sale tan duro hacia un lado, o sea si haces la bicicleta y sale hacia un lado es como un movimiento suave, como en la vida real, o sea ya no está tan acartonado el juego, eso me gustó mucho. Tiene sus cosas también, evidentemente es un demo y pues lo van a tener que mejorar y siempre es así, entonces vamos con los primeros comentarios. Las gráficas me gustaron, realmente es similar visualmente al FIFA 15, pero si hay cosas y detalles que sobresalen, por ejemplo los rostros de los jugadores si los veo muchísimo mejor que en el FIFA pasado, igual las playeras siento que tienen más movimiento, además de que añadieron muchísimos nuevos reacciones, caídas, por ejemplo los choques, se sienten mucho mejor, se sienten más naturales. Siento al 100% que este va a ser un juego, un FIFA aéreo, un FIFA quien domine, sea el maestro del aire, va a poder ser un gran jugador, quien domine los pases cortos, elaborar las jugadas, va a tener muy buenas posibilidades de ser un gran jugador de este FIFA. Se siente diferente, se siente más real, me gustó mucho todas las animaciones, todo lo nuevo que trae el FIFA, las nuevas implementaciones, ya tuve la oportunidad de las fintas, ya probé las nuevas fintas también, están increíbles, me encanta, yo siempre quise que en un FIFA hubiera como una finta donde pudieras levantar la pelota pero rápido, o sea para hacer sombreritos y cosas así, ahora ya la hay, este corte hacia un lado o hacia el otro, que termina con el jugador levantando la pelota ligeramente, es muy bueno porque te permite hacer otra jugada después de hacer la finta y eso le añade muchísimo más feeling a este FIFA. Vamos a repasar algunas jugadas que se me hicieron interesantes, las pegadas de fuera del área si salen pero ahora tienes que ser más preciso a la hora de contactar la pelota, como medir bien el bote, medir bien la distancia que tiene la pierna de la pelota para que pueda darle con Tokio. Y mira, aquí hay una jugada, vean fíferos, este fue mi primer gol, el primer gol que metí en FIFA 16 y penal, vean ahí claramente las rodillas chocan, hasta escuché los huesos golpear y CR7, penaldo, vean nomás, penaldo ahí nomás, marcando mi primer gol, que espero sea de la buena suerte, ojalá nos traiga muchos triunfos este FIFA. Como les digo, cuando hay tiempo y espacio, si se le pega, se le puede pegar bien, vean ese gol de fuera del área, realmente no es muy duro ni va tan bien colocado, pero a pesar de que no fue un gran tiro, se pudo meter, ¿por qué? porque era CR7 y porque tenía tiempo y espacio para golpear la pelota. Otra cosa que me gustó mucho de este nuevo FIFA es, sin duda, sin duda, esta repetición tipo televisión, donde podemos recapitular las mejores jugadas, lo único que no me gustó es que se ve el botón del B, el regresar, entonces hubieran quitado el botón para que se viera muy limpia la imagen, pero creo que es una cosa muy padre, sobre todo para cuando se hacen videos de lo mejor de un partido, no sé, algún este, no sé, Roto Division 1, alguna recopilación de partidos, es muy padre porque tiene tomas increíbles y muy bien logradas y todas están en conjunto para que puedas hacer tus videos de los partidos más increíbles que hayas jugado. ¿Qué más trae este FIFA? Las reacciones son diferentes, hay un nuevo pase, que es un pase manual fuerte, que lo haces con el R1 y pase, entonces da un pase fuerte hacia la dirección que tú eliges, como si fuera un pase manual, por así decirlo. Ahí ocupé la nueva finta que es este como regate, como que se la quita a un lado, vean ahí también esa pisada y sale hacia el lado contrario, es buenísima para quitarse rivales, la verdad yo creo que la voy a ocupar bastante en este FIFA 16 y ya vamos a hacer el video de las nuevas pintas de FIFA. ¿Qué otra cosa trae el FIFA? Vean nomás la jugada, es la que les digo, el recorte hacia atrás, te la doy, te la doy, vean nomás ahí y golazo de Neymar, esto es totalmente usando los nuevos trucos, las nuevas animaciones, vean nomás ahí, claro que sí Neymar, claro que sí loco, las nuevas animaciones que trae el FIFA, con mucho feeling, me siento muy emocionado de haberlo jugado hoy, honestamente no me gusta jugar mucho contra la máquina, siento que le quita un poquito de, no sé, como de rapidez al juego, son un poquito más lentos, pero sin duda para probar el FIFA estuvo increíble, vean ahí la jugada de lo que les digo, maestros del aire y si la empalmas bien, ¡aguas pelón! Vean ese golazo, vean el trayazo que saca Gareth Bale, con esa barba como de pirata de los piratas del Caribe, vamos a decirle Jack Sparrow, vean nomás, ¡pum brother! Hasta adentro, se metió esa pelota, pero estuvo bien colocada, las voleas se sienten genial en este FIFA, tuve la oportunidad de tirar una o dos, esa entró y entró exquisito, delicatessen para los grandes esta jugada, y eso es lo que les digo, vean el pase raso, esto no fue triple X, esto fue un pase raso, literal, con R1 y pase, un pase raso que siento que va a ser muy efectivo y ya estoy preparando unos tutoriales con ese pase que está sensacional, es un FIFA que premia, ahí de nuevo el pase raso, es lo que les estoy diciendo, es una jugada muy bien lograda para este FIFA, va a haber nuevos tutoriales ya de una vez de la demo con los goles, los nuevos trucos, las nuevas pintas, hay muchas cosas, hay mucho material para sacar y encontrar uno que otro glitchecito que ya lo iremos platicando para desmenuzarlo, que lo aprendan y también que lo sepan identificar para que no se los hagan, dejo aparte el análisis, aparte porque si merece un video especial, ya que es un acontecimiento, vamos a ver cómo se siente jugar con las ladies, con las mujeres, sobre todo en el demo, vamos a ver qué nos da la pirata Morgan, Alex Morgan y todas estas pop, la alemana, vamos a ver qué nos pueden dar en este FIFA 16, quiero hacer un apartado aparte en este video porque es algo totalmente nuevo y que acaban de incorporar. Pues bueno, Fiferos, yo soy Cerecero, por favor coméntenme este video, qué les pareció el demo de FIFA 16, qué encontraron, qué nuevo truco han hecho, qué tiroles han salido bien, coméntenmelo acá por favor, yo soy Cerecero y recuerden los Fiferos, con el demo recién salido del horno, FIFA la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!